De confirmarse, este sería el regreso de la actriz a las telenovelas. Desde hace a varias semanas comenzaron a circular los rumores relacionados con el próximo remake de Cuna de Lobos, una de las telenovelas que convirtieron a Televisa en un referente televisivo a nivel internacional. Pero ahora, ha surgido una nueva teoría que definitivamente está generando expectativa. La ex primera dama Angélica Rivera podría convertirse en la próxima Catalina Creel, el memorable personaje interpretado originalmente por la actriz María Rubio. Aunque Catalina era una villana, el público aprendió a quererla y a sentir gran admiración por ella, y ha pasado a la historia como uno de los mejores personajes en la televisión mexicana. Con ese antecedente y las especulaciones tanto sobre la vida personal de Rivera como de su futuro profesional, la idea de que su regreso a la pantalla chica sea con esta producción, resulta bastante llamativa. Al parecer, la producción de la telenovela está buscando a Angélica Rivera para ser Catalina Creel, esto después de que sonaran los nombres de Lucero, Rebeca Jones y Silvia Navarro para el mismo papel. Esta idea fue difundida en el programa Con Permiso en un segmento conducido por Marta Figueroa y Jorge Ugalde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!